Segundo aspecto en el que influye Cuando nosotros sobrecargamos el eje delantero ya hemos visto que por el fenómeno de la sensibilidad a la carga en principio vamos a hacer que las ruedas delanteras pierdan el agarre porque tienen más trabajo que realizar que las ruedas traseras Si pierden el agarre un poquito antes las delanteras que las traseras le estamos volviendo subvirador De nuevo un coche de turismo de calle en general son subviradores Si tú entras a una horquilla demasiado rápido se te va el morro y te vas recto hacia la arcena exterior En un coche con tracción trasera si tú te vas, olvidándonos del motor y entras demasiado fuerte lo más habitual es que se vaya el culo y acabes haciendo un trompo Nosotros ya vimos en los capítulos de pilotaje que nos interesa en principio hacer un coche neutral con un ligerísimo sesgo subvirador Es más fácil de controlar un coche subvirador que en uno sobrevirador Los trompos son un gran enemigo nuestro Por eso en principio el adelantar el lastre además de volverlo más estable lo vuelve un pelín más subvirador que en general podría ser interesante para nuestro pilotaje ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros fabricamos un coche el peso del piloto es un peso muy grande en el total El peso del piloto además está lógicamente más concentrado en el torso, que es lo que más pesa El centro de gravedad de una persona tumbada está más o menos por la altura del ombligo para que tengas una idea Con lo cual generalmente el problema que tenemos es que cuando nosotros construimos nuestro coche sin lastres nos sale un reparto de pesos más peso en el eje trasero que en el delantero Es habitual que salga 40% en el delantero 60% en el trasero Con lo cual tenemos que añadir lastre delante para compensar este efecto Si puedes, desde la fase del diseño quizás es interesante que intentes adelantar al piloto hacia la parte delantera del vehículo y dejar más espacio en la parte trasera Ahora es más fácil porque han subido la longitud máxima de 2,30 m a 2,50 m con lo cual tienes un poquito más de margen para jugar pero en general suele ser interesante intentar adelantar un poquito al piloto para tratar de igualar este reparto de pesos y que no se sobrecargue el eje trasero Muy bien, y ya llegamos a la última cuestión Ya sabemos el lastre que tenemos que añadir si nos interesa ligero o pesado si lo tenemos que añadir más adelante, más atrás a qué altura y queda una última pregunta ¿Es lo mismo añadir 40 kilos de lastre a la misma distancia de los dos ejes a 75 centímetros del eje delantero y del eje trasero poner ahí 40 kilos que, por ejemplo poner 20 kilos en el eje delantero 20 kilos en el eje trasero? ¿Es lo mismo? Pues no, no es lo mismo Cuando nosotros concentramos el peso de un vehículo alrededor de su centro de gravedad nosotros estamos disminuyendo el momento de inercia ¿Recordáis el momento de inercia que estudiábamos en las ruedas? Era el sumatorio del producto de la masa de cada partícula por la distancia de la partícula al eje Es decir, la resistencia que tenía una rueda a girar aumentaba cuando nosotros poníamos la masa lejos del eje ¿Vale? Hacíamos una llanta ligera con un neumático pesado Era complicada de girar Es la clásica paradoja del patinador que un patinador sobre hielo él va girando a una velocidad y cuando cierra los brazos de pronto gira más rápido porque está acercando la masa de sus brazos al centro de gravedad gira más rápido disminuye el momento de inercia aumenta la velocidad de rotación Pues bien, cuando tú giras si tú cogeses un helicóptero y te vieses desde arriba tu coche entero está girando Si lo miras desde arriba tu coche inicia un giro y frena un giro Imagínate que haces una horquilla giraría media vuelta ¿Vale? Si nosotros tenemos toda la masa cerca del centro de gravedad es muy fácil iniciar y frenar los giros Tenemos un momento de inercia muy pequeño Es un coche que responde muy rápidamente muy ágil, muy juguetón, muy deportivo Si nosotros tenemos en vez de los 40 kilos de lastre en un punto tenemos 20 kilos en el eje delantero y 20 kilos en el eje trasero aumentamos el momento de inercia al coche le cuesta más iniciar el giro y le cuesta más frenarlo Es un coche más torpón más tranquilo menos deportivo Por eso la posición del lastre no es lo mismo concentrarlo todo cerca del centro de gravedad que alejarlo y poner la mitad en un sitio o la mitad en otro En la práctica generalmente la mayor parte del lastre se pone en la zona debajo de las rodillas básicamente porque es que pocos sitios hay donde quepa porque además nosotros generalmente tenemos demasiado peso en el eje trasero y queremos adelantar un poquito el centro de gravedad y es el sitio donde generalmente se pone el grueso del lastre Puedes cumplimentar si quieres con por ejemplo bloques de plomo pastillas de plomo de buceador bien fijadas en sitios estratégicos para modificar rápidamente el reparto de pesos no exageres el efecto este de adelantarlo por delante del eje porque generalmente suele producir oscilaciones bastante indeseadas en la suspensión si tú pones de pronto 15 kilos en la nariz justo en la nariz del vehículo cuando cojas una oscilación el funcionamiento de las suspensiones muchas veces se ve comprometido y de pronto el coche empieza a botar entero con unos comportamientos bastante poco controlables o sea que influye bastante generalmente no exageres la colocación del lastre y todo esto es un motivo más para construir un chasis relativamente ligero ya te digo intentar entre unos 70-80 kilos es un peso razonable para poder tener un margen para poder colocar lastre o no en función de nuestras necesidades y colocarlo en una parte o en otra del vehículo para ajustar el comportamiento de nuestro vehículo el ajuste del lastre es muy fácil de hacer se hace fácilmente en una carrera junto con el ajuste de las presiones de los neumáticos quizás sean los dos ajustes más habituales para hacer un ajuste fino en mitad de una carrera nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!